Vamos a abordar lo que es las ideas principales de este tercer subapartado de la segunda sección del artículo en la que nos habla la maestra que ante los resultados de esa anterior experiencia de aplicación de ese binomio arte-educación resuelve entonces omitir la parte teórica, el cinedebate como herramienta para la interpretación del cine y la entrega de los trabajos escritos son parte de las modificaciones que ella incorpora el nuevo proyecto tenía como visión, cito a la maestra, que la enseñanza y el arte sirvan como repelente a la devastadora modernidad y su tendencia a la pérdida de identidad e integración de las personas incorporar a los sujetos a espacios de reflexión, análisis y goce estético como herramienta para recrear el espíritu además de proporcionarnos valores y principios que de manera voluntaria se pueden adoptar o ignorar hasta aquí la cita de la maestra además como objetivo el proyecto se propone, dice ella, implementar una práctica de enseñanza intercultural que haga posible un diálogo de saberes en donde sean considerados los saberes occidentales implícitos en el currículum y los tradicionales que no son considerados en los programas educativos el segundo objetivo responde a la posibilidad de que los alumnos desarrollen una conciencia crítica la puesta en práctica de una enseñanza intercultural y la teleología del cine permitirían dejar al descubierto ante los alumnos la imagen que tienen de sí mismos ellos como indígenas en lo individual y colectivo los juicios de valor éticos y morales respecto a sus actos, costumbres y tradiciones la naturaleza de sus relaciones éticas, políticas, sociales y económicas con las estructuras de poder son expectativas de futuro con ello se desvelan problemáticas como la injusticia ético-moral la asimetría en las relaciones de poder la colonización, la colonialidad del patrimonio, exclusión entre otros temas una reunión con el maestro encargado del grupo arrojó interesantes reflexiones entre ellas el fondo crítico que presentaba la propuesta la adecuación metodológica que se tuvo que hacer y el interés de los alumnos por las películas proyectadas la nueva sesión incluyó la proyección de tres filmes uno de ellos llamado Vamos a Cantar, Juge Pireni de Raúl Máximo y Huaricha que traducido sería En la muerte de el cineasta Dante Serano así como la película Ciudadano, El Mundo realizada por egresados de la Universidad Intercultural Indígena de México La selección de los alumnos fue Ciudadano, El Mundo un filme sobre el deterioro ambiental al finalizar la proyección los alumnos comentaron los problemas que ellos tienen en su comunidad los elementos que conservan o no de su cultura la identidad purépecha concluida la clase recordó la maestra la idea de Bordieu en relación a la escuela como reproductora de estructuras sociales una pedagogía que inculca el hábitus para producir pensamientos, actividades, percepciones y expresiones dependientes de circunstancias históricas, sociales o culturales de los sujetos esto para producir gustos y preferencias estéticas reproducir relaciones de dominación y dependencia pero también como una forma de comprender y explicar fenómenos sociales y culturales en los ámbitos de la producción y el consumo de bienes simbólicos para esta segunda experiencia a través de las representaciones finalizantes un concepto manejado por Barbier concluye que a diferencia de la primera práctica en esta al omitir el cine debate y los reportes de lectura se evitó inducir o conducir la participación hacia un cambio de conducta o apertura perceptiva a los estudiantes la libertad frente a la expresión de la proyección incrementó el interés por la clase por compartir ideas, sobresaltos e interrogantes además amplió la agudeza y la sensibilidad para detectar problemáticas o circunstancias de su comunidad y cultura la primera resistencia a la dinámica respondía a que la tradición institucional de la escuela no tenía prevista una reflexión abierta se priorizó la aproximación con el arte en este caso a través del cine y potenciar saberes que la lectura de imágenes su lenguaje y sus simbolismos a decir de Alan Bergala el arte no se enseña sino que se experimenta se conduce para encontrarlo se transmite por vías diferentes al discurso del saber único y a veces incluso sin ningún tipo de discurso además de la influencia del contexto del docente este elemento del sentimiento implica un reconocimiento de la toma de conciencia o de las decisiones en la operación que se compartirá en el aula por otro lado el deseo como un acto orientado a un objeto en este caso el ambiente del aula del salón y lo que se busca que ocurra en ese espacio y la motivación como los actos previstos para determinar objetos de esa práctica además recordó que para Barbier en la relación docente-alumno entran en juego las nociones de gusto interés y disposición también logra identificar en este trabajo como resultado de este trabajo que a mayor familiaridad con la docente y con el cine aumentaba en el alumno la atención los comentarios, las preguntas la trascendencia de la actividad en el ámbito de lo familiar en el dominio de la enseñanza y la formación la acción didáctica puede intervenir en un funcionamiento en curso porque replantea funciones cognitivas, afectivas y experienciales tanto de docentes como de alumnos en su dinámica de transformación más adelante en este trabajo la maestra va a recuperar el concepto de introyección de Melanie Klein como este proceso continuo de incorporar al interior contenidos que están en el exterior con inferencia en el desarrollo emocional e intelectual todo ello conduce a una identificación proyectiva pasiva que permite esa empatía entre el sujeto y el objeto dando como resultado la comunicación aquí la introyección permite asimilar mediante la percepción que tenemos del mundo una manera de apropiarnos de objetos internos es decir, una práctica en este caso del cine con la educación y que depende de los sujetos de enseñanza y de la identificación proyectiva para la formación de símbolos, de ideas y de actitudes también recuerda a Belerot quien plantea que el acto educativo va a estar presente el deseo de saber en sus formas de saberes tanto adquiridos como nuevos para que las personas puedan pensar transformar y sentir el mundo natural y social también de qué manera la imposición de la primera práctica generó resistencia por compartir su sentir y a someterse entre comillas a la imposición del docente a las líneas de lo que el docente quería obtener de esa actividad comprender un poco como la relación entre el sujeto y el aprendizaje y sus formas de acercamiento son fundamentales para una labor docente también rescata como conclusión o parte de estas conclusiones que los filmes son algo vivo ya que revelan significados, intenciones, valores y generalidades como las imágenes informan y pueden ser también leídas sin la necesidad de un método establecido ella habla por ejemplo de entre algunos de ellos la hermenéutica, la semiótica semiología, fenomenología, etcétera sino como un entramado simbólico no propiamente a través de un método establecido sino como un entramado simbólico que mediante el sentido común lo puede llevar al estudiante a la reflexión comprensión y contemplación afincado en la idea de una libertad individual de pensamiento y de conciencia para que él pueda comprender y cuestionar el mundo de esta manera el cine lo logra realizar reproducciones sociales culturales, ideológicas, valorativas que introyectaron los alumnos como estructuras cognitivas el cine estaba entonces haciendo un poco las veces de la escuela descifraban la película y sus contenidos los códigos propios del cine y sus testimoniales eran plenamente entendibles a los estudiantes fuera del aula y de la formalidad institucional el cine es o tiene el potencial de ser un generador de conocimientos e instrumento de exploración, reflexión y también, por qué no decirlo, goce estético ya que abre espacios para el diálogo con otros es decir, abre un diálogo entre el cine no solamente con el docente que está impartiendo la clase sino también con otros docentes es decir, con la comunidad educativa ya para pasar al tercer elemento que son las reflexiones finales de este artículo la maestra nos comenta que la búsqueda de un análisis de la práctica docente fue importante para comprender este binomio de trabajar el arte con la educación recupera las palabras de Ana Zavala en el sentido de que para los profesores la acción de enseñar pueden ser herramientas de análisis preparación y puesta en acción el análisis de la práctica de enseñar se va a ligar a la idea de la profesionalización de la mejora continua sobre situaciones y problemas como la evaluación la idea de los enfoques temáticos el trabajo con los alumnos el uso de materiales didácticos la relación entre docentes además el análisis desde la práctica cotidiana es un proceso para llegar a la reflexión y que se puede reflexionar en esto bueno, ella nos comenta que es una reflexión sobre la práctica sobre materiales didácticos que se han usado los medios y las relaciones interpersonales también destaca que es importante un cambio en la mirada analítica un poco en los términos de Michel Deserteau de propagar, dice, lo subjetivo de la mirada que da cuenta de una implicación esto en términos de Zavala y aprender a usar saberes para legitimar su uso aunque en ocasiones el análisis de la práctica docente ocasiona silencios o huecos la maestra Karina Lisset nos dice que esto no debe ser un obstáculo para seguir buscando llenar esos vacíos sino que se debe de entender como espacios para el debate y para compartir experiencias en el aula con este binomio de arte-educación es posible llevar al alumno y el docente por un proceso de transmisión de saberes a través del gusto por las manifestaciones artísticas como es el caso del cine la comprensión y la contemplación del mundo que requiere, por supuesto tiempo y paciencia es decir, no se va a lograr en una sola sesión sino que será un proceso continuo ¿para qué? para formar poco a poco un juicio crítico el gusto, la comprensión y la reflexión en torno al cine coincide la maestra Karina Lisset Chávez Rojas con Alain Bergala en el sentido de que la pedagogía traza procesos para ahorrar tiempo cuando se trata de desarrollar aprendizajes Karina Lisset Chávez Rojas concluye diciendo que en el cine se busca que el alumno identifique entre películas buenas y malas que tenga un criterio para interiorizar significados implícitos y por ello es importante trabajar el arte como un entramado de sentido que forje camino en la conciencia puesto que toda película como todo arte es una sublimación del espíritu que marca interviene en los gustos en los sentidos forja nuestra capacidad memorística para contener tanto lo positivo como lo negativo interiorizando y exteriorizando también por las personas de acuerdo a la sensibilidad de cada persona pues es así como termina este artículo interesante artículo porque nos permite conocer el proceso de la elaboración de una planeación de una propuesta de una propuesta didáctica su implementación y por supuesto una etapa que muchas veces se deja de lado que es la reflexión posterior a la implementación de una estrategia generalmente se hace este trabajo pero como ya se implementó con estas ideas utilitarias se olvida de esta reflexión final del trabajo realizado no solamente a nivel de la puesta en práctica sino también de los marcos teóricos que hicieron posible esta implementación entonces